Vamos amarraditos los dos, de espumas y terciopelos Yo con mi recrujir de almidón y tú, serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Susurran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estilan jamás ni mi peleto ni tu pasador Dicen que no se estilan jamás ni mi medallón ni tu cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro coche frente a la iglesia mayor Y al trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar, jazmines en el hoja Desde luego parece un fuego pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos No se espera nuestro coche frente a la iglesia mayor Y al trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, yo sé que no se estila Que te pongas para cenar, jazmines en el hoja Desde luego parece un fuego pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos Desde luego parece un fuego pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos ¡Gracias por el mundo! Gracias por ver el video.